En este vídeo os voy a enseñar cómo entrar en el menú oculto del climatizador. Tendremos que pulsar el botón de recirculación y el de hacia arriba para entrar a los canales. En el primer canal, es el más importante, es el que te dice los códigos de fallo que tiene. Así que con el botón de recirculación entramos y vemos que nos marca 0 porque no tiene fallos. Si tendría, nos marcaría algún valor. Luego con los botones de más y menos vamos avanzando en los canales y con el otro botón vamos entrando y revisando la información que nos dé. Nos va a mostrar información como temperatura exterior, interior y cosas de estas. También podemos mirar que la pantalla funcione en todos los símbolos correctamente. Se muestre todo bien en pantalla y luego sin más sería ir mirando el canal que queramos revisar el valor para saber si tenemos algún fallo en algún sensor o lo que queramos. Por ejemplo aquí vemos la temperatura del refrigerante y del motor. También nos puede venir bien si no tenemos sensor de temperatura exterior, pues podemos mirarlo a través del clima. Así que hasta la próxima.